Es un día de gozo y alegría para todos los que os conocemos y hemos vivido con vosotros muchos momentos buenos y regulares. Campamentos, peregrinaciones, convivencias, confidencias nocturnas sin pegar ojo, venga Marta, incluso una pandemia. Hoy compartimos con vosotros la alegría de ver que a pesar de todo, aquello de sueño y de quedarás corto es verdad. Ya podría yo hablar las lenguas de los hombres y de los ángeles. Si no tengo amor, no soy más con metal que resuena o unos platillos que aturden. Me decía Íñigo, tengo que dar gracias a Dios porque no la he elegido yo. Fue Dios quien la eligió para mí y no pudo elegir mejor. Yo, David, te recibo a ti Marta como esposa, me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. ¡Claro! ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.